Ahora estamos ante todos los párrafos que viene para el Partido Independiente. Buenas noches, amigas y amigos. La verdad que esta es una noche de celebración. Es una noche de alegría y sobre todo y fundamentalmente es una noche de recreación de la esperanza. Nosotros no vamos a hablar de los contenidos del libro abierto. Ya lo hicieron sobradamente Renato y Fernando. Compartimos totalmente lo que allí se plantea. Queremos hablar de lo que representa la presentación de este libro. Representa la recreación de la esperanza de que pueda haber un cambio de fondo, una transformación sustancial en aquella área que es la principal para nuestra sociedad, la educación. Estamos recuperando el sentimiento de que en definitiva se puede transformar la educación. Por eso, lo que uno tiene que decir hoy es una enorme gracias. Gracias en la persona de Fernando, de Renato, de Juan Pedro. Gracias a todos los técnicos, los especialistas, los docentes, profesores y maestros que trabajaron generosamente en la construcción de esta propuesta. Es una propuesta que hemos leído y que compartimos de principio al fin. Es una propuesta integral. Es una propuesta completa. Es una propuesta de transformación que tenemos que realizar ayer, que tenemos que impulsar desde hace mucho tiempo. Yo creo que cuando doy las gracias, lo hago a título propio y también del partido al que represento, pero creo que puedo decir también que hay que agradecer en nombre de todos los uruguayos. Porque este aporte generoso, este aporte además demuestra algo que yo hace mucho tiempo creo y estoy convencido, de que hay gente de todos los partidos, que hay gente de la educación en todos los partidos que piensa de la misma manera y que es impresionante y terrible que pasen los años y que a pesar de ello sigamos con la transformación educativa pendiente. Por eso esta es la resurrección de la esperanza. Es la reafirmación de que lo que se necesita es voluntad política. Por cierto, la voluntad del Partido Independiente está firmamos al bien de lo que aquí se plantea porque compartimos las propuestas sustantivas de lo que implica este libro abierto. Las propuestas de un rediseño institucional, las propuestas de la autonomía de los centros educativos, la necesidad de una transformación profunda de los contenidos de la educación, la transformación de la currícula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!